Hola 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 ¿Cómo estás? Chiquitillo, chiquitillo Espero que te encuentres muy bien Muy, muy bien El día de hoy que traigo Una tipo Meditación guiada muy pequeñita Muy cortita Pero para ayudarte a dormir Quiero estar presente En tu vida, presente En tu descanso y en tu sueño Y entonces te hice Este video a ti de rapidito Rapidito Te voy a ayudar a dormir En menos de 10 minutos Pero Tienes tu que cooperar, ok Lo primero que quiero que hagas Es Que te acuestes Quiero que estés acostado Acostado Boca arriba Tu carita Viendo hacia el techo Super, super derecha De la espalda De todo así, recto Ok Quiero que te acuestes Así Lo más cómodo posible Que puedas en esa posición Así Quiero que te acuestes Vale Ya estás acostado Así Si Ok Ahora bájale Todo el brillo A tu teléfono Todo Todo Que quede con el Menor Brillo Posible Vale Porque eso Te lastima Tus ojitos Y aparte Esa luz Hace que Mantengas los ojos Así pelones Y no tengas Esa sensación Así como de sueñito De los ojos caiditos Así Entonces Bájale todo El brillo A tu teléfono Incluso Si quieres dejar De verme Está bien Pon tu teléfono Al ladito Y no hay ningún problema Vale Ahora 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 Quiero Que Inhales Profundamente Una vez Y exhales Listo Bueno ahí Como que empezamos a relajar nuestro cuerpo Porque yo sé que A lo mejor hoy tuviste un mal día en el trabajo En la escuela Te peleaste con tu familia Con tu pareja Cual sea que sea la situación que pasaste O simplemente Tuviste un gran día Pero ya es momento de descansar Para recuperar las fuerzas perdidas Y mañana sea otro gran día No importa Cual sea que sea la situación que viviste hoy La vas a dejar Afuera Trata de sacarla De dejar de pensar en ella Ahorita lo vamos a sacar Vas a ver Pero bueno Ahora que ya estás Así Acostadita Y todo Quiero que vayas aflojando tu cuerpecito Tu cuerpecito hermoso Aflojalo Deja de sentir como rigidez Así Siéntelo Flojito Flojito Es más Tengo masajito en la espalda Para que me la aflojes ¿Vale? Afloja 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 Relaja tus músculos Relajalos 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 Quiero Quiero que desdenses toda tu espalda Tus brazos Tus piernas Quiero que sientas Quiero que sientas Quiero que sientas en este momento Como se aligeran tus brazos Tus bracitos se sienten súper ligeros Súper ligeros Los dedos Los dedos Los dedos Los dedos Los dedos Sienten como van perdiendo cada vez más su fuerza Tus piernas Tus piernas Ya no tienes fuerzas Ni en tus piernas Ni en tus hombros Ni en tus brazos Ni en tu cuello Ni en tus ojos 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 Si lo sientes súper ligerito Súper relajado 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 Ya estás relajado Relajado Ok Ok Ahora Vas a inhalar otra vez Y vas a exhalar ¿Vale? Pero esta vez La inhalación Va a ser profunda Y también la exhalación ¿Vale? Entonces Inhala Exhala Inhala Ah Exhala Ah Exhala De nuevo Una última vez Vale Exhala Ah Ahora lo que vamos a hacer es que cuando inhales vas a pensar en lo malo que tuviste hoy en el día Si te peleaste con tu jefe, si tu novia se enojó contigo porque le diste like a una fulana Si tu novio se puso celoso de tu mejor amigo O sea cualquier situación estresante que tuviste el día de hoy la vamos a liberar Y como vamos a hacer esto muy fácil, vamos a inhalar y vamos a pensar en esa situación que tuvimos hoy Esa situación estresante que tuvimos hoy, que no se rabia, que no se coraje Vas a pensar en ella mientras inhalas, ojo aquí, mientras inhalas Vas a pensar en esa situación y ojo aquí, esto es muy importante para que te liberes de toda la carga de energías y de emociones que tuviste hoy Al momento de exhalar es cuando vas a estar en tu mente pensando Estoy sacando todo esto que me hizo sentir, toda esta situación Estoy sacándola de mi para que ya no me afecte, para que pueda descansar en paz Para que me libere y la vas a sacar cuando exhales, ok Es una técnica muy efectiva Entonces esa rabia, ese coraje, esa mala vibra, esa tristeza, esa angustia que sientes Lo que sea que estás sintiendo que no te está dejando dormir O no te está dejando dormir en paz La vas a sacar cuando exhales, ok Pero en tu mente tienes que estarte imaginando como ese sentimiento está saliendo de tu cuerpo Y te libera Lo vamos a hacer dos veces Una, dos, una, dos Entonces inhala Y exhala Sácalo 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 Libérate Libérate Sácalo Sácalo Que no te hace bien Sácalo Para que puedas dormir a gusto Sácalo Perdona Libérate ¿Viste como te sientes un poquito mejor? Ahora cierra los ojos Cierra los Cierra los Cierra los Cierra los Cierra los Cierra los Si no te gusta donde estás Imagínate donde te gustaría estar Y eso quiero que hagas Quiero que te imagines en donde te gustaría estar En la playa En tu graduación En otro país Donde quiera que quieras estar Que sea tu más grande sueño Imagínate ahí Pero quiero que te visualices Chingón O sea Quiero que te veas a ti misma Caminando Sintiendo las hojas Sintiendo las olas del mar Sintiendo la arena Sintiendo La brisa De la playita Ya quiero que te imagines Recibiendo tu título Que te imagines Cuando ya te están aplaudiendo Lo que sea que sea Lo que más sueñas Es el escenario Más perfecto para ti De como tu ánimo sube Como tu carazoncito Empieza a latir de emoción Al sentirte en ese escenario Así quiero que estés Así me gusta verte Feliz Contenta Emocionada Emocionado Me gusta Me gusta Me gusta lo que veo Y bueno Como les dije Un video muy cortito Pero era para Que me tuvieran presente En sus vidas Y no me olvidaran Te quiero mucho Y espero Espero Ya estés dormida Nos vemos Descansa Sueña con los angelitos Sueña conmigo Cual sea Que sea nuestra situación Mañana nos vamos a parar Con una energía Positiva Con una energía Renovada Libre de todas Las malas energías Del día anterior Y vamos A darle Si podemos Vamos a salir De esta juntos ¿Vale? Si se puede Si se puede Si se puede Nos vemos En el próximo Nos vemos En el próximo Video Bebecito Nos vemos En el próximo Video Chiquillos Los amo Descansen 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 No Descansen 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 Gracias por ver el video.